Acaban de condenar a 15 años de prisión al padre Julio Graci. Muchas gracias por la información. Si a las dos y algo iba a salir. Miro allá porque tengo un reloj que me guía. Pero habían pedido 30 me parece, ¿no? 30, 1 y 37. Sí, sí. Todo el tiempo lo escuché diciendo que iba a ser absuelto, ¿no? 15 años le dieron, ¿eh? 15 años de prisión. No sé quién avisó. ¿Quién avisó, chicos? Acaban de leer la sentencia. Ah, acaban de leer la sentencia. Bueno. Así es. Así es. Así es la justicia. 30 años le iban a dar. ¿Querés mostrarnos qué tenés puesto? Me disculpan ustedes los de la mesa, mis invitados. Comunicación telefónica con Fernando Chirelli. ¿Qué tal, Fernando? Buenas tardes. Hola, Mirta. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Estamos aquí en el tribunal de Morón donde acaban de darle sentencia al padre Julio César Graci y la sentencia fue de 15 años con accesorios legales y costas. Esto acaba de ocurrir hace minutos nomás y, por supuesto, el mercado en la causa del abuso sexual agravado por ser sacerdote en dos hechos, así lo caracularon, a la vez de corrupciones menores por estar encargado de la educación y la guarda de estos chitos. Así que, a partir de este momento, entonces, se va a tener también la resolución de casación porque, en realidad, si bien ya este tribunal acaba de darle 15 años, esto deberá pasar a casación para que, finalmente, el cura Julio César Graci esté detenido o no. Pero, justamente, para tardar algunos meses más para que, justamente, tenga la decisión esa, ¿no? Muy bien. Fernando, muchísimas gracias, ¿eh? Muchas gracias por tu molestia y por tu atención, ¿eh? Fernando Chirelli, periodista, ¿eh? Gracias. Muchas gracias, Fernando. Hasta luego, querido. Estaba pensando, mientras comentaba todo esto, en Portal, ¿no? Sí, también. Sí. Pensabas también en Portal, que lo ha defendido tanto. Siempre, ¿eh? Sí, sí. Ha sacado la cara por él, ha dado todo, ¿eh? Por él. Sí, sí, sí. Se la jugó. Exactamente, sí, sí. Debe estar muy dolido, ¿no? Con esta sentencia. Pero yo creo que fue condenado por la... por el público, ¿no? Por la comunidad, ¿no? Fue... ¿Vos decís? Sí, sí, sí. Sí, sí. Él estaba convencido que quedaba en libertad. Pero, bueno, creo que sí, que no sé si los casos son evidentes. No he seguido de cerca el caso, pero... Pero creo que sí, que a nivel popular estaba condenado. Creo que si lo hubieran dejado en libertad, hubiera sido... No sé, hubiera habido una reacción de parte de la gente, ¿no? No sé. No sé hasta qué punto ha sido justa la justicia. Uno ya no sabe. La justicia la hacen los hombres también, entonces no sabés hasta qué punto es justo, ¿no? Mirá lo que pasa con... Con Fernando, ¿no? Con Fernando de Narváez. Ah, Fernando de Narváez, sí. Sí, sí. Con Francisco. Con Francisco, perdón. Fernando es el hijo. Con Francisco, este, que no. No, el chico también, Francisco Paco, le dice que un juez lo acusa. Tres años hace que ocurrió ese llamado. Ojo, yo no lo digo, no hago el comentario porque es uno de los dueños de este canal. No tiene nada que ver. Pero realmente, a 15 días de las elecciones, habiendo ocurrido... Aquí hay incidentes en los tribunales. A ver, vamos a verlos, por favor. Adelante. El grupo sigue aquí con las banderas, reclamando prisión para Julio César Grassi. A ver. A ver, aquí hay una pelea. Bueno, gente que está exaltada y que está gritando. Bueno, aquí hay un señor, un joven de remera negra que quiere pegar a todo el mundo. Está bastante exaltado. A ver. Están discutiendo. Perdón. Porque es mi hermana. Sí, sí, es así, Andrés, es así. Aquí hay una señora de remera blanca también que está bastante exaltada. Bueno, todo muy confuso. A ver. Están peleando ahí, están discutiendo. Porque, claro, Alexander no sabe de qué se trata. Le estaba explicando porque, pobre, ya va la noticia y decía que de qué se trata ahí. Un sacerdote a quien acusan de haber abusado de una cantidad de jóvenes, no de chicos, de niños. 17, 17 violaciones. Bueno, le han dado la cámara. Esto viene desde hace años, querido. Por eso tiene tanta trascendencia. ¿Cuánto hace de esto? 7, 7 años. 7, muchísimo. Y recién hoy, hoy era el juicio, la sentencia, mejor dicho. Y entonces, bueno, hay gente que está a favor del padre. Hay gente que lo quiere muchísimo y hay gente que está en contra. Como todos, como siempre. Bueno, tengo una comunicación que le enseñó Raúl Portal. A ver, Raúl, buenas tardes. Hola, Mirta, querida. ¿Cómo estás? Bien, me imagino que lo estás pasando muy mal. Mirá, yo estoy feliz, contento estoy. Porque lo pongo dentro de un contexto, ¿no? Vos sabés que no hay... Federer nunca ganó un partido sin perder un CEP. Pero simplemente dijo para la recepción. Primero, primero, mi querida Mirta, no se dieron el gusto de verlo salir esposado. Padre queda en libertad. Este es el primer paso, viene en casación. Pero te recuerdo algo, nada más. Algo que vos tenés, algún material que te he dicho. Un solo chico por dos casos, uno por dos casos. Los otros dos, trucho, era mentira. No le creyeron, quedó uno. Y si vos recordás cómo empezó esto que le decían en el violador serial, con 30 casos, después nueve, después siete, ahora eran tres. Y ahora quedó uno por dos casos, que es un chico que está comprometido. Yo esto, al contrario de los jueces, no digo nada, son probos. Respeto porque ellos le creyeron, punto. Esa es su función y es absolutamente respetable. Mañana todos los titulares, 15 años al Padre Gracia. Pero alguien va a decir qué pasó con los otros dos. Y los del informe de TN8 investiga que eran siete. Se llega con uno, uno, con... Nosotros entendemos que tendría que haber sido absolutorio también, pero eso se demostrará en casación. Así que para nosotros es una victoria dolorosa porque hubiera sido lindo las tres absoluciones. Pero quedó uno solo, Mirta, de todo lo que se dijo, uno solo. Revisá la carpetita que te dejé y te vas a dar cuenta que en casación se termina esto. Sí, sí, la estuve leyendo. Decirme, Raúl, no irá a la cárcel, no es sentencia firme esto, ¿no? ¿Cómo? No, 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 no va. No irá a la cárcel hasta que la sentencia esté firme. No va, no va, no está firme. Falta casación que será seis meses, un año, pero vamos por uno. Insisto con eso. Todo este tremendo ruido que se armó durante tanto tiempo, el padre abusaba de chicos. Ahora resulta, visto así, de los 50.000 chicos que pasaron uno solo dos veces, uno solo dos veces, que yo que sé muy bien que ese también va a ser absolutorio porque debió ser, bueno, el tribunal lo ha entendido así, hay que respetarlo. Es un tribunal probo y listo. Pero yo te pido que pienses en eso. Mirá lo que quedó del gran violador serial. Yo creo que te va a encontrar destruido, mirá, te aseguro. Yo pensé, va a estar destruido, va a estar, no sé, desesperado por la sentencia. Mirza, no, no escucho, no escucho muy bien, pero te agradezco la posibilidad. Yo pensé que ibas a estar destruido por la sentencia. Pensé que ibas a estar muy apesadumbrado y muy dolido, pero te encuentro muy optimista. Bueno, no me escuchas. Mirza, no te escuché nada. No me escuchas, acá no escuchas con este micrófono. Ah, ya, él no me escucha. Bueno, un beso, Raúl. Chao, querido. Te escucho, te gustavo. Te agradezco mucho, Mirza. Un beso grande. Y me voy con la fundación que los chicos van a estar felices de verlo. Bueno, bueno, muy bien. Es difícil hablar cuando no te escuchas del otro lado. Chao, Raúl. Un beso, querido. Bueno, tengo unos relojes divinos. Y me voy con la fundación que los chicos van a estar felices de verlo. Y me voy con la fundación que los chicos van a estar felices de verlo.